Sí, la verdad que bueno, ha sido un año bastante inesperado creo para todos. La idea es que me fui acomodando un poco con mis horarios y demás. Sigo cursando en la facultad, capaz un poquito más disminuido a lo que era antes. Pero bueno, feliz de... Yo siempre dije que sí, bueno, me daba la posibilidad de estar hoy en el lugar que estoy y abocarme 100% a esto, que también por algo me presenté y por algo la gente confió en mí para que pueda representarlos. Así que bueno, la idea es tratar de llegar con todo, pero disfrutando. No solo mi vida personal, sino esto que bueno, que no es mi sueño, sino el sueño de toda mi familia y de todo San Carlos también. Nosotros teníamos dos proyectos, uno que realizamos con la Fundación de Todo Corazón, que elegíamos a una institución y nosotros la ayudábamos a través de la solidaridad, que es la campaña que hoy en día estoy realizando. Y aparte teníamos nuestro proyecto social, que en mi caso se basa de dar charlas a las instituciones. Pero bueno, la idea es comenzarlo ahora cuando yo culmine mi viaje a Córdoba, para ya abocarme a eso y justamente dedicarle todo lo que resta del año. Porque bueno, en la primera parte tuvimos un montón de actividades, viajes y demás. Entonces, según mi agenda que me he organizado, es tratar de comenzar lo más antes posible para poder llegar a todas las instituciones. Y bueno, y no solamente a instituciones, sino al departamento en general. Pero en realidad llevamos dos proyectos paralelos y más los que por ahí queremos seguir creando con Agos. Como lo he dicho siempre, yo soy hija de productores, así que sé por ahí un poco cómo se vive la realidad desde adentro. Como siempre lo hablamos en mi familia, yo creo que es hacer foco en lo que estamos haciendo, seguir esforzándonos. Tenemos un hermoso país, muy rico en un montón de aspectos, pero muchas veces depende de nosotros cómo queremos aprovechar de eso. Así que bueno, yo creo que es eso, seguir luchando, seguir apostando por nuestra tierra, por nuestra Argentina, en este caso por San Carlos. Y nada, desearles eso. Como te digo, yo soy hija de productores, entonces sé un poco cómo se vive la realidad desde adentro, desde mi casa y nada. Por ahí son tiempos difíciles, pero bueno, justamente depende de nosotros también cómo lo sabemos sobrellevar. Gracias. 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 Gracias.